En el hogar nunca se vive bien, alguna cosa pasará en la casa Como a Emiliano siempre le pasa que vive peleando con su mujer Y si peleo, es la misma pendeja, y si no peleo, es la misma pendeja Con Carmen Díaz, es la misma pendeja, con Carmen Díaz Es la misma pendeja En el hogar nunca falta un disgusto, como le pasa a todos los hogares Porque pelean hasta por la tarde, pero por la noche se acuestan juntos Y si peleo, es la misma pendeja, y si no peleo, es la misma pendeja Y voy temprano, es la misma pendeja, y llego tarde Y si peleo, es la misma pendeja En el hogar siempre hay respuncuño, porque el hombro la mujer lo inventa Y si que uno se pueda dar cuenta, que borratico están lloviendo puños Y si voy arriba, es la misma pendeja, y si voy abajo Y si peleo, es la misma pendeja, y si peleo, es la misma pendeja Doctor, alcibe maestre, usted es la talla de los médicos Y si peleo, es la misma pendeja, y si peleo, es la misma pendeja